La votación de hoy es importante. La ley de presupuestos es la ley más importante que presentan cada año los gobiernos. Ahí se hace un estudio de los ingresos del Estado y también de los gastos. Este primer paso hace que todas las enmiendas de totalidad caigan, pero esto no significa que hayamos aprobado ya los presupuestos. Como saben ustedes, hay una votación final a finales del próximo mes de mayo y después aún tiene que ir al Senado. Pero es un primer paso muy importante. Yo quiero dar las gracias a todos los diputados que forman parte, como saben, de distintos partidos, porque creo que esta es una decisión buena para España. Es un buen presupuesto. Creo que entre todos nos hemos puesto de acuerdo a qué debemos dedicar el gasto. Es un presupuesto que prevé la creación de casi medio millón de empleos. Un presupuesto que trae crecimiento económico. Es un presupuesto que cumple nuestros compromisos por Europa. Por primera vez hemos podido subir bien los sueldos de funcionarios. También hemos podido atender las pensiones, aunque todavía tenemos cosas que hacer para salir definitivamente de la crisis. Pero llevamos tres años buenos y yo estoy satisfecho. Vamos a seguir trabajando, insisto, con los grupos que nos han apoyado para poder entre todos aprobarlo de manera definitiva. Mañana vamos a presentar también el plan de estabilidad que tenemos que presentar en Europa. Es un plan que prevé para los próximos cuatro años crecimiento económico. Prevé que sigamos creando empleo y que el objetivo de llegar a 20 millones de españoles trabajando se pueda conseguir tal y como habíamos previsto en su día. También hay unas buenas cifras de inflación en las que vamos a presentar. Seguiremos controlando el déficit público y, muy importante, seguiremos exportando y, por tanto, la balanza de pagos estará bien. Por tanto, creo que con el plan de estabilidad que vamos a presentar y con este primer paso, insisto, que hemos dado hoy, y yo agradezco los apoyos, pues bueno, creo que podemos afrontar la economía en los próximos años con un cierto optimismo, pero sin bajar nunca la guardia. Se trata de gobernar bien e ir haciendo poco a poco lo que podemos hacer.